Hola, ¿cómo estás? Estamos acá con más un video con consejos sobre marketing, ventas y negocios. Y hoy traigo acá una idea para ustedes de cómo captar clientes por internet. Acá en Tri tenemos una metodología propia de marketing digital y la utilizamos para captar clientes para nuestros clientes y también la utilizamos para captar clientes para la propia agencia. ¿Cómo funciona esta metodología? Son tres pilares que componen esta metodología y consisten en el siguiente. Primero, atraer potenciales clientes a tu página web, a tu blog. Debes implementar estrategias para atraer clientes, atraer visitantes a tu página web, a tu blog, mediante la promoción de contenidos en Facebook, en Instagram, en Google AdWords, Google AdSense y en los principales portales de noticias donde usted sabe que tus clientes están navegando en internet. Después, debes desarrollar contenidos según el ciclo de compra de tus clientes. Por ejemplo, si quieres captar personas que ya están en la etapa de decisión de compra, debes tener una página web y estudios de casos que comprueban la eficiencia de tus soluciones, de tus productos o de tus servicios. Una página web estratégica donde presenta la propuesta de tu negocio con estudios de casos son los contenidos ideales para las personas que están en la etapa de decisión de compra. Y al final, estos contenidos deben estar en el tercer pilar que es captar el contacto. ¿Cómo sería eso? Estos contenidos deben estar en una landing page y para que la persona pueda tener acceso a esos contenidos, ella debe completar un pequeño formulario en la landing page. Y al completar el formulario, según las informaciones que usted va a solicitar en ese formulario, podrás entender si esa persona, si esas personas que están descargando tus materiales, como acá en el estudio de casos, tienen el perfil de comprador ideal de tu solución. Un ejemplo acá en TRI. Cuando alguien completa que es propietario de un negocio, el negocio es B2B y atiende a todo el Paraguay, acá tenemos un perfil de cliente ideal de TRI. En tu negocio también debes entender qué informaciones son importantes para que puedas entender si es de un potencial cliente o no esa persona que descargó tu estudio de casos en ese ejemplo. Estos son los tres pilares que nosotros aplicamos acá. Puedes desarrollar contenidos para las otras etapas del embudo de compra, pero inicialmente te recomendamos que hagas contenidos de decisión y de consideración de compra, que son los estudios de casos. Espero que este video te ayude. Comparte con más personas que trabajan en empresas o que tienen funciones estratégicas en una empresa, pues tengo certeza que ese material va a ayudar y va a traer excelentes resultados para tu estrategia de marketing digital. Dale un like si te gustó el video, dale un dislike si no te gustó. Haga un comentario con dudas de otros problemas que usted enfrenta en tu negocio sobre marketing, ventas y negocios. Haga un comentario también si te gustó este video o no, ¿ok? Te digo que sea un excelente día de trabajo, que alcance todos tus objetivos y nos vemos en el próximo video.